Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 392 del manga de Boku no Hero Academia. Así es continuamos en el escenario de Himiko Toga contra Uraraka, donde la situación parece que se ha complicado demasiado, ya que Uraraka ha terminado gravemente herida, no creo que sea su final pero sin lugar a dudas las cosas se complicaron muchísimo. De cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 392 está titulado Nombre de Villano, haciendo referencia al final del episodio en donde al parecer en el pasado de Toga, Twice le preguntó por qué no había tomado ningún nombre de villano, pero ya llegaremos ahí, ya que ahora si como recordaremos en el capítulo anterior, observamos como Uraraka fue capaz de capturar a Toga gracias a su nueva técnica, intentando hablar con ella. Lamentablemente parece que esto fue completamente inútil, ya que comenzamos el episodio con una Himiko Toga la cual dice que podrías entender de mi, mientras se nos muestra que al parecer lamentablemente ha capturado a Tsuyu, obviamente teniendo en cuenta la horda de Twice con la que tienen que enfrentarse, era bastante lógico que algunos héroes terminaran atrapados por Himiko Toga. De cualquier manera vemos como Uraraka gracias a su Quirk es capaz de mantenerse en movimiento para así no ser atrapada por esta marea de Twice, mientras grita el nombre de Froppy, observando que al parecer Tsuyu menciona que las heridas que se hizo en la isla de Okuto, hacen difícil que pueda defenderse en este momento. De esta manera regresando con Himiko Toga, esta luce completamente furiosa, diciendo Nunca tuviste que lidiar con un solo inconveniente, las reglas fueron hechas para gente como tú, naciste en una vida tan fácil. Mientras observamos como Himiko Toga toma su cuchillo para lanzar un ataque en contra de Tsuyu, dejando a Uraraka completamente sorprendida por la situación. Pero antes de ver como termina todo esto, comenzamos un flashback una vez más del pasado de Himiko Toga, en el momento en el que ella se encontró un gorrión, observando la reacción de sus padres, los cuales dicen mataste a un gorrión para beber su sangre, y después sonreíste. A lo que la pequeña Himiko Toga llorando dice que no, ya que ella lo había encontrado en el patio trasero en el suelo. De esta manera observamos que tras este evento, al parecer la solución que tuvieron sus padres fue llevarlo con una psiquiatra que al parecer iba a hacer que Himiko Toga se volviera normal, diciendo Vamos a enderezarte para que puedas ser normal. Solo será un minuto, desviarse de lo normal es común en niños con dones fuertes, en nuestra sociedad actual pasa todo el tiempo, lo arreglaremos y será como si nunca hubiera pasado. Y bueno aquí entramos con uno de los principales conflictos por parte de Himiko Toga, ya que al parecer sus padres en lugar de intentar comprender la situación por la que pasaba su hija, simplemente trataron de bloquear todos sus sentimientos, es decir como aquí mismo lo dice, convertirla en alguien normal. Siendo que obviamente tal vez ni siquiera fue su culpa, ya que como se nos dice, debido a poseer dones fuertes, en este caso con un don relacionado con la sangre, siendo esta probablemente una de las principales razones por las que Himiko Toga se veía muy atraída a la misma, y en lugar de tratar de comprender sus diferencias, simplemente trataron de borrarlas. La verdad es que sin duda este es un tema bastante complejo. Pero bueno regresando con el manga, observamos como después de este acontecimiento, Himiko Toga intentó ser normal, observando diferentes muestras de afecto, entre una pareja, también entre un hombre y su perro, entre muchísimas otras, ya que básicamente el mundo que la rodeaba estaba lleno de diferentes muestras de amor. De esta manera mientras Himiko Toga observaba todo esto, también se nos muestran algunas frases que le decían de vez en cuando, es decir, la cara de Himiko Toga da mucho miedo, ¿qué haces? Detente, eres como una especie de persona normal, simplemente sé normal, nada de lo que decimos parece que le está llegando. De esta manera observamos que a pesar de los intentos de Himiko Toga, y de sus padres por intentar normalizarla, a final de cuentas todo esto fue inútil, observando que llegamos a otro de los acontecimientos importantes en la vida de Himiko Toga, que es cuando bebe la sangre de aquel niño al que supuestamente amaba. Observando algunos diálogos de sus padres, los cuales dicen, Himiko Toga, ¿bebiste la sangre de tu amigo? ¿Qué te pasa? A lo que ella responde estaban lastimados, así que los besé para que se pusieran mejor, diciéndole a sus padres, eso no es normal, ¿acaso no quieres ser normal? Y ella responde, mamá, papá, no lo entiendo, no tiene sentido. Y con lágrimas en sus ojos y locura en su rostro, ella pregunta, ¿acaso todos suprimen sus deseos de convertirse en los que aman? ¿Por qué nadie más ama como yo lo hago? De esta manera se nos expresa que al parecer, Himiko Toga representa su deseo de beber sangre como una muestra de afecto, es decir, lo que para los demás es normal, para ella no representa lo mismo. El deseo de tener afecto con alguien para ella es consumir su sangre, una cosa bastante retorcida, pero a final de cuentas está en su naturaleza y puede estar justificado gracias a su quirk. De esta manera vemos que ante esta reacción de Himiko Toga, sus padres pierden completamente la cabeza, gritando y diciendo, esto no está bien, está podrida hasta la médula, dimos a luz a una niña que no es humana. Obviamente estas palabras simplemente destrozaron a Himiko Toga sin darle esperanza de seguir en este mundo, ya que sabía que de acuerdo a sus propios padres, ella no era una humana y no pertenecía a este mundo. De esta forma finalmente regresamos a la época actual donde observamos a Himiko Toga, la cual al parecer tiene una interacción con Kurius, aquella ejecutiva del ejército de liberación, la cual asesinó al transformarse en la propia Oshaku Uraraka. De esta manera observamos como Kurius le dice, escondiste tus sentimientos bajo la alfombra, te posiste una máscara y te reprimiste a ti misma, en un intento de convertirte en alguien más. De esta manera ahora sí ya regresando a la acción, observamos como justo antes de que Himiko Toga cortara a Fropi, Uraraka es capaz de atraerla gracias al cable con el que le sujetó el brazo, de esta forma Himiko Toga grita el nombre de Uraraka, mientras observamos como aparece Jiro, la cual intenta atrapar a Fropi, pero en ese momento pasa algo realmente sorprendente, ya que Kamui Guts dice que esa no es ella, debido a que él ya la había atrapado con anterioridad, siendo que en esta ocasión aquella que intenta atrapar a Jiro es un clon de Himiko Toga, afortunadamente Kamui Guts al parecer logra salvar a Jiro justo antes de que algo terrible ocurra, de esta manera se dan cuenta de que al parecer la ola de Twice está evolucionando, ya que los clones están bebiendo la sangre que está esparcida por el campo de batalla, por lo que ahora pueden clonarse y convertirse en los héroes de ese mismo lugar, observando como han tomado la sangre tanto de Jiro como de Tsuyu, cosa que es bastante interesante ya que de una u otra forma el Quirk de Himiko Toga ha evolucionado, debido a que incluso los clones que genera a partir de los Twice al parecer ahora tienen la capacidad de usar su propio Quirk, es decir el de cambio de forma, por lo que sin duda alguna esto será terrible para los héroes, ya que la propia Jiro se sorprende de que incluso hayan tomado su propia sangre, mientras que Kamui Guts menciona que para luchar contra esa clase de ejército, todos tienen que coordinarse y atacar juntos, pero actualmente ya se han dispersado, y si algunos de esos héroes fueron engañados por ella, actualmente la guerra está perdida, ya que por obvias razones los Twice ahora pueden tomar la forma de cualquiera, así que esto se ha convertido en una guerra completamente perdida, no hay ninguna posibilidad de enfrentar a los Twice bajo estas condiciones, de esta manera surge la frase de no hay nada que podamos hacer para detenerlos, recordando en este punto en la mente de todos las palabras que Hux dijo en algún momento, es decir matenlos ahora mismo, ya que obviamente a pesar de que suene cruel, esta es la solución más lógica a la hora de enfrentar a Twice, debido a que como se menciona para este punto, la batalla está completamente perdida, es imposible enfrentar a un ejército de Twice cambia formas, de esta manera regresamos con Tsuyu, la cual intenta comunicarse con Himiko Togan, diciéndole escúchame, al principio pensaba que ser un héroe significaba seguir las reglas, cualquier cosa menos que eso me parecía malvado, escucha Himiko Togan, en este momento la prioridad de mi amiga no son las reglas, antes que cualquier cosa lo que ella quiere es confrontarte, el camino que ha elegido es mucho más difícil que simplemente arrestarte o matarte, declarando yo sé que Ochako-chan llega más que un poco tarde, pero por favor podrías escuchar lo que tiene que decir, y justamente después de que Tsuyu logra terminar esta frase, observamos un escenario completamente desgarrador, ya que parece ser que finalmente Uraraka se ha reunido con Himiko Toga, pero de la manera más terrible, ya que observamos como Himiko Toga le clava un cuchillo en el abdomen a Uraraka, dejándola en condiciones extremadamente graves, ya que podemos observar como ella expulsa una gran cantidad de sangre por la boca, mientras que Himiko Toga dice, somos demasiado diferentes, nunca he sentido la bendición y la felicidad de la que hablas, ni una sola vez, no apliques tus estándares para decidir que debes compadecerte de mí, observando que lamentablemente parece ser que Uraraka ha caído ante la lunática de Himiko Toga. De esta manera ya para terminar el episodio, vemos una especie de flashback en el cual vemos a Toei sentado y le pregunta a Himiko Toga, ahora que lo pienso Toga-chan, ¿por qué no escoges un hombre de villano? Y bueno de esta manera terminamos el episodio, la verdad es que sin duda alguna este capítulo ha sido completamente intenso, teniendo una resolución que francamente me sorprende mucho, ya que Uraraka recibió un daño realmente terrible, y este flashback puede ser la decisión definitiva de si Himiko Toga intentará reivindicarse, o por otro lado tomará el camino definitivo del villano, ya que se nos planteó el escenario de que prácticamente todo está perdido, la única solución lógica sería acabar con Himiko Toga en este momento, para así salvar prácticamente a todos, ya que si se le siguen dando oportunidades los héroes van a caer, e incluso la única que le estaba ofreciendo compasión y esperanza, ha sido atacada por la propia Himiko Toga, por lo que a mi parecer esto podría marcar su fin, obviamente yo creo que esto no es el final de Uraraka, e incluso pienso que a pesar de la herida, ella va a poder seguir hablando y comunicándose con Himiko Toga, yo creo que la evangelización todavía sigue siendo una opción, aunque va a ser un poco más brutal, ya que Uraraka va a apostar su vida a todo esto, además también creo que varios de los héroes van a tener que tomar la decisión, de intentar asesinar a Himiko Toga, ya que esa es la única esperanza para ganar en este combate, obviamente por ahí vemos a Kamui Guts, el cual tiene mucha participación, y probablemente él sea uno de los que decida, acabar con Himiko Toga si es que lo logra, también creo que Tsuyu podría llenarse de ira, ya que vemos como justo cuando le pide una oportunidad para hablar con Uraraka, ella simplemente la cuchilla, por lo que creo que la furia de Tsuyu podría acercarse, pero bueno tendremos que esperar dos semanas, para ver cuál es la resolución de todo esto, primero Bakugo y ahora Ochako, obviamente a Bakugo le explotó al corazón y todavía hay esperanzas de que viva, así que creo que un simple cuchillazo no va a ser definitivo, al menos eso pienso, pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, creen que Uraraka se va a recuperar, y podré evangelizar a Himiko Toga, déjenlo en los comentarios, pero bueno ahora si hemos terminado el video, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias al Cojo Gamers, Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!